Hay una novedad que está dando vuelta por el ambiente. Y nosotros desde CN10 TV queremos profundizar un poquito esa idea. ¿Se está armando un espacio peronismo para la victoria? Así es, peronismo para la victoria. Es un espacio nuevo, digamos, un espacio que surge a raíz de los hechos que ha ocasionado la ruptura. Lo que se dio en llamar a nivel nacional bloques justicialistas. Hay dos proyectos del país. Uno de esos proyectos ganó las elecciones. Exactamente. El otro es el peronismo-kinerismo, digamos, justicialismo-kinerismo. El frente para la victoria. Pero ahora existiría una tercera postura de Urtubey, de Bocio y sus acólitos. Aparentemente sí, porque en realidad ellos están adjudicando la derrota al kirchnerismo. Están cuestionando si el frente para la victoria tendría sentido. Entonces creo que son definiciones fuertes que obligan a dar una respuesta. Entonces la respuesta a esto fue la creación de este espacio peronista que se llama Peronismo para la Victoria. Surge aquí en Mendoza. Surge justamente a partir de las declaraciones del diputado Guillermo Carmona, que fueron por todos conocidas en los medios, donde se fija una posición ante la ruptura de este bloque a nivel nacional. Y se convoca a los compañeros, algunos más afines con... Porque éramos, digamos, los que estábamos siendo interpelados como los artífices de la derrota. Y la verdad que acá la derrota es compartida. Y yo creo que eso nos tenemos que hacer cargo todos de la derrota. Y no para acusar, sino para ver cómo mejoramos y qué es lo que el pueblo, en definitiva, que es el que aspiramos a gobernar, es lo que cree, lo que ve, lo que lo hizo enamorarse de otro proyecto. El espacio, digamos, comprende a todo lo que fue la 503A, la lista que fuimos nosotros candidatos. Y dentro de esta lista estábamos el espacio kirchnerista de la corriente nacional y popular, Guillermo Carmona, la que suscribe, Patricia Galván. Luego el espacio de la Cámpora, que nuestro diputado es Lucas Guillardo, y a nivel nacional Anabel Fernández Agasti. El diputado también Alejandro Abraham. Y en el espacio de los senadores, senadores provinciales, Luis Born, que es del movimiento Evita, y Arenas, Gustavo Arenas. O sea, se han sumado también la gente de Colina con Gustavo Maure. Y generalmente, y se está convocando también a otros espacios que fueron a las elecciones con nosotros, como puede ser Nuevo Encuentro, también el PC. Así es que, bueno, la idea es empezar a trabajar en este espacio que tiene las tres banderas del justicialismo, pero además nos sumamos a todo lo logrado por los gobiernos de Néstor y Cristina. La convocatoria surge justamente de que, primero, nos juntamos con, digamos, el peronismo, al cual se sumaron otros sectores, que inclusive algunos, porque, digamos, tengamos en cuenta que Néstor tenía esta idea de la transversalidad, y dentro del movimiento también había gente procedente del radicalismo, como Moró, los Irrompibles, y justamente dentro de este espacio también hay gente que son radicales decepcionados de las últimas políticas y de las últimas alianzas que ha tenido los radicales. Así que, bueno, la convocatoria es amplia y esto se va a hacer, el lanzamiento va a ser en el Bustelo, el día jueves, a las 19 horas. Así de acá, la idea es que vamos a reciclar este tipo de reuniones en todos los lugares de las ciudades y pueblos de Mendoza, porque queremos escuchar muchas voces. Nosotros no queremos que esto, o sea, estamos en contra, digamos, de que se nombren candidatos que surgen de reuniones de cúpulas. Nosotros queremos que salgan líderes naturales, que son los que deben conducir al pueblo. Movimientos sociales, organizaciones y todo tipo de sectores que representan.